Música 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 Media Vlog No hay nada dirigimos Carlos ¿Alcún? El coche va por el mar Pero Alcún sí ¿Alco Time? Alco, Alco, Alco Alco Sabra Aparla un poquito valenciana Que nos han destruido la playa, que está destruida Sí, ayer salen las noticias macho, nunca salen las noticias Pues ayer salen, coño Que estaba destruida una cancha de lluvia Es que va a pasar, ¿no? La harina habrá absorbido todo y estará perfecta Para cuando lleguemos Vamos los días a la playa No, no, ya está arreglada, una vez que lleguemos tiene que estar arreglada, ¿vale? Yo quiero que esté arreglada ya Y nada, a jugar un poquito de golei Y a pillar al guanchuca Y ya habrá algún vídeo que otro Adelantos Madre Ahí no ha pillado, eh La calle ahí al lado, tú Pues esto es surrealista, estamos en la playa Y ha empezado a caer una chupa de la hostia Pero de la hostia Tú vas a pillar las llaves Y... Han empezado a gritar los vecinos que estaba inundándose el... El puto garaje Y nada, hemos tenido que sacarlo y llevárnoslo para arriba Bueno, bueno, bueno Llegaban... A la cintura, por lo menos En algunos garajes Bueno, bueno Increíble Increíble Y nada, ya ahora estamos... Que vamos a fregar Como todo el mundo En el garaje Para contribuir un poquillo Y poder aparcar el coche Que no es la lía Sebastián, pues esto te lo pido en mañana La tienes que ir en bicicleta Ella no viene en bicicleta mañana Espera, frena, frena Se ha hecho el fujo desde la liga Lo del limbo y no me cae más fujo El pago sirva la palabra Es una tormenta eléctrica En la playa Una tormenta eléctrica Nooo Busca fresa Muy rico, muy rico Busca, busca fresa ¿A ti te gusta busca fresa? Ya, perdona Busca fresa Bien bueno Bien bueno Busca, busca fresa Buenos días Hay que hacer filetes, eh Son chuletitas Si, chuletitas Madre mía Increíble ¿Quién tenemos por aquí hoy? A mi me toqué eso ¿Quién ha venido? ¿Quién? La bruja La bruja peligro ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ya, cuerde huya ¿Dónde huya? ¿Dónde huya? ¿Dónde huya? Compares Compares, ve para acá, compadres ¿Qué tenemos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Comoditas? Que no pongas esa cara de póker ¿Y qué haces por aquí? Acá venía tú. ¿Y yo? Sí. Gozármelos. Y llegó la gozadera. Que sigas sin poner esa cara de póker. ¿Entiendes? ¿Qué tal la noche pelirroja? Más de bien. Más de pedo. ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Qué me dices? Que bien huele pelirroja aquí. Huele a puta mierda de alcantarilla por lo menos. Quiero mi kebab. No lo hay. ¿Y qué vas a comer ahora en casa? Pizza. Pizza más dura que vamos. Claro. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Tú quieres chupar mucha cámara. Una vez que ya se ha ido una bruja pelirroja, ya podemos hablar. Ya podemos hablar. ¿Con quién hablas? Con de yo pa' mi del futuro. ¿Y qué le dices? Que estoy muy guapo. Eso es tu. Un mensaje. El mensaje es que íbamos andando, ¿vale? Y había unas farolas encendidas y se han apagado. Porque brillan con luz propia, ¿vale? El mejor retrato de la historia, mira. Olé. Buenas noches, señores. Y estaba ya tochinada. ¿Qué hora es? Las 8 y 6. Las 8 y 6. Las hamburguesas de las 8 y 6. Más buena. Se me huelan las patatas. Tengo esta ración y esta también. Estoy un puto gordo de mila, pero están más buenas. Hola, hola. Voy a fliparlo, ¿eh? Me va a ser buena, me va a ser buena. ¿Hasta luego? Las 6 y 9 no hay hamburguesas, ¿vale? No hay hamburguesas. Escuchame, ¿a qué hora hay hamburguesas? Hay que esperar hasta las 8 y 6. A las 8 y 6. Perfecto, pero... Es que a las 6 y 7 no hay hamburguesas. A las 8 y 5 tampoco. Pero si, sí, sí. No he probado las croquetas. No, no he probado. No he probado las croquetas. ¿No las has probado? Cuarto de chupito. Voy a intentar comer la hamburguesa de las 6 y 10. No, no hay hamburguesas. Yo quiero quedar con las croquetas. Madre, cambias aquí y pongo las croquetas. Sí, 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 totalmente. Sácalo, pero tú, sácalo del vídeo. Yo lo hago en el vídeo. Escucha... Quiero unas croquetas, por favor. Cambio a Guille por unas croquetas. Cambio a Guille por unas croquetas. Es mazo mala esta piba. Es mazo mala. Escúchame, es el Hitler de los judíos. Marta. Marta, Carlos. Raluca, rescátame. Raluca, rescátame. Escúchame. Escúchame, hoy no duerme, compadre. No duerme, compadre. Sí, pues para ti. Carlos, cuento tu experiencia del día de hoy, compadre. Mi experiencia... Déjame ver. Sé mucho menos. I, I, vení, voy, vengo, I, voy. Azul, verde, rojo. Más o menos. ¿Y cuántas palabras te sabes? Es una justicia que no me hayan cogido en pasapalabra. Curio, Venus, Júpiter, azul, rojo, coche, playa, submarino, X5, BMW, G, G, Marta... La teña infalible. Así. ¿Cómo es la de cubrirte? Así. Y ataco. ¿Así? ¿Y cómo atacáis? ¿Cómo atacáis? Así, fa. ¿Cómo? No, has fallado. ¿Cómo atacas? Así. Cubres. ¡Ah! ¡Que me han dado ratas piratas! Higüeputes. Higüeputes. Pues mira, el día de hoy es una puta mierda, porque hemos sido... Esta cerda de aquí nos ha despertado más o temprano. Nos ha despertado gritando, ¿vale? Nos ha despertado gritando... Y haciendo más ruido con la maleta. Y como nos ha despertado gritando, le hemos dicho... Escúchame, me ha gritado. Pues nos vamos a la playa. Porque se pone el despertador a las 11 de la mañana. Y nadie quiere bajar a las 11 de la mañana. Porque todos queremos dormir. A. Si tú quieres... A. Y yo, pero esta mujer de aquí. Yo no. Poco... A. ¿Sabes? A ver, Roto. La tele es mucho liriri, pero poco liriri. Eso es. Mucho liriri. Mucho liriri. Mucho liriri. Y no sé ni hablar. Pero poco... Eh... No me enfoco, pero... Poco lerele. Que no pongas esa cara de poker. Que no pongas esa cara de imbécil. Que no pongas esa cara de nuestraаться.